Las políticas públicas en salud realmente se construyen a partir de investigaciones, investigaciones que permitan tomar decisiones a la macro gestión a través de buscar igualdad, equidad para todos ecuatorianos que estamos haciendo el país día con día. El proyecto CEDI intenta explorar el impacto que tienen los determinantes sociales en las inequidades en salud con la finalidad de poder aportar a la construcción de las políticas públicas, creo que es fundamental en estos momentos. Ha sido una experiencia que de una u otra manera ha sumado para el bien de la comunidad, sobre todo saber que la academia está preocupada por el desarrollo de la sociedad en sí. Tenemos unas altas expectativas en este evento para fomentar un diálogo con los actores clave y establecer una agenda de investigación conjunta para desarrollar en estos próximos cuatro años. Fue un momento muy interesante de intercambio con diversos actores para poder definir prioridades de investigación que le van a servir mucho tanto al Ministerio de Salud como también integrar en la toma de decisiones a las comunidades. Como Solca Núcleo de Quito, tenemos la expectativa de poder generar líneas de investigación en común que nos permitan establecer respuestas epidemiológicas a los problemas principales de nuestra sociedad, sean estas prevención, detección temprana, control de esta enfermedad. La data que podemos dar a este proyecto y lo que podemos conseguir vinculando a este tipo de proyectos es muy interesante en cuanto al beneficio de la sociedad ecuatoriana y de los pacientes con cáncer. Esta investigación no se debe cerrar solamente en la salud, que sea una investigación abierta y global. Me voy muy contenta por haber tomado en cuenta a mí como panzaleo de Quito Paxi.